...al nivel nacional e internacional, la ha vestido al área espósito. Están pasadas en la diosa de Agustina Esperanza. Díganme si no hay carnaval en nuestra provincia. Y si la rompen esta pasada, es la diosa y mi gran amiga, Clara Bronchelli. Fuerte los aplausos. ¡Diosa, diosa, diosa! Y allí otra diosa de Corrientes, la señorita Selene Blitz. ¡Reina de la fiesta! ¡Del donado! ¡Divina! Y ahora sí, es momento de convocar a Lona, conductora de Mastini, gigante, junto a Mucho López, señor Blancolera. ¡Divina, ese rojo me encanta! Y si hablamos de diosa, que figura de los carnavales...